Sale desde el fondo Huracán, el pelotazo de Argo de Toranzo, atención, Seville, el globo, Espinosa se metió en el área, sigue Espinosa, metió al centro, pasó de largo la pelota y el remate, ¡GOL! ¡Gol de Puig! ¡GOL! 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 ¡GOL de Huracán! Edson Puj, notable jugada por derecha, vino al centro de Espinosa, y como venía el chileno, metió un derechazo seco, bajo sobre el palo izquierdo de Barobero, que se quedó atónito mirando la definición de Huracán, que metió una contra letal a las espaldas de Bagioni, un lindo centro, una linda jugada, tras un rebote, entró como venía, le pegó el chileno, lo dejó parado a Barobero, Huracán 1, River 0 por ahora, la Supercopa, viaja en globo. Gran habilitación de Toranzo, en posición de 8 para Espinosa, la velocidad, el centro, atrás que siempre es efectivo, Wancho Peabella que lo cortina, arrastra alguna marca, y el chileno Puig, tiene buen ojo, el técnico puso, porque aquí no era conocido, pone en ventaja el globo, Huracán parece preparado para las finales y para ganarlas, falta mucho por delante, no había una marcada diferencia en favor de ninguno de los dos, a los 22, lo gana Huracán 1-0. La desazón del público de River, porque le quedan 40 segundos al partido, Huracán se está adjudicando la Supercopa Argentina, y no le viene bien a River, la saga de clásicos, teniendo en cuenta este último antecedente, frente a Huracán, último centro, rechazada la pelota, va a dar tiempo para otro más, tiro libre para Huracán, se aferra el título, Huracán, faltan 25 segundos, River lo va a ganar, en el banco es el River, en el banco no lo pueden creer, River gana, y River pierde, y River no entiende cómo está ganando Huracán, este partido hasta aquí hubo un amonestado, Huracán, ¿no es cierto, Gustavo? Villaruel por tirarla lejos, Villaruel por tirarla lejos, a 5 segundos del final, va a ser campeón Huracán, va a ser campeón Huracán, va a ser campeón Huracán, Huracán campeón de la Supercopa Argentina, Huracán campeón de la Supercopa Argentina, detrás del arco de Marcos Díaz, la locura, la locura de los hinchas de Huracán, señoras y señores, Huracán con el gol de Puch, acaba de ganar el partido frente a River, un equipo menor, obviamente, con respecto a las figuras de River, pero ha sabido jugar el partido, ha tenido un buen primer tiempo, pudo aguantar, pudo sostener el complemento, y la minoría festeja, la mayoría en silencio, Huracán es el campeón de la Supercopa, lo grita y lo llora, puso Huracán 1, River 0, ¡Locura, locura de Parque Patricio! Terminó el partido, relató Gustavo Vergara.